En el país se han registrado registros térmicos realmente rarísimos, tanto en el norte como en el sur, cerca de la frontera con Bolivia, más precisamente en la localidad de Catua, allí estamos viendo las fotografías, se registraron nevadas, en tanto que por otro lado, y esto son localidades cercanas a la puna jujeña, en tanto que por otro lado, en Tierra del Fuego, la ciudad más austral del mundo, la temperatura llegó casi a los 30 grados. Las poblaciones jujeñas de Mina Pirquitas, al oeste de la provincia de Catua, en la frontera con Salta, amanecieron cubiertas de nieve. Realmente fotografías e imágenes que han circulado por todo el país muestran un panorama que absolutamente nada tiene que ver con lo que uno está habituado a observar en estos lugares. Es un fenómeno meteorológico que también marcó un verano bastante atípico desde el punto de vista de los registros de temperatura para la ciudad de Bahía Blanca y toda la región. Para saber qué ocurrió, cuál fue el fenómeno que generó estas llamativas imágenes, hablamos con el licenciado Carlos Sotelo. Que tan al extremo sur, como Ushuaia, Río Gallego, inclusive Calafate, tengan temperaturas mucho más altas que Misiones o las que se dan en Chaco, eso sí es una particularidad muy extraña. Y eso se debe a dos fenómenos. Por un lado teníamos un núcleo de alta presión muy, muy intenso que estuvo trayendo días despejados prácticamente a la totalidad de la provincia de Buenos Aires en la última semana, muy intenso que se ha corrido hacia el Océano Atlántico y eso permitió el ingreso de aire caliente en forma rápida desde la zona del sur de Paraguay o inclusive desde Bolivia. Y después hay un limitante que separa siempre la masa de aire frío y la calidad que es la corriente en chorro, que los aviadores más o menos la conocen. Y eso es un limitante, digamos, que separa siempre, la posición de esa corriente en chorro separa el aire caliente y el aire frío. Y en esta vez estaba al sur de Ushuaia, es decir, muy al sur para lo que es tradicional, que siempre pasa por el centro de Patagonia. La combinación entonces de estos dos fenómenos nos dio cielos despejados y calor excesivo en el sur argentino. En el norte se registraron semanas enteras de cielos nublados, caída de precipitaciones, que no es lo habitual, y una temperatura no mayor a los 25 grados. ¿Esto es común también? No, esto es producto justamente de este niño bastante atípico, porque tenemos un fenómeno del niño, pero que en general el 90% de los casos del niño se caracterizan por un calentamiento del agua en la zona de Perú, en las costas peruanas. Sin embargo, esta vez el océano está caliente, pero más hacia el centro. Entonces se ha dado, por lo menos en los últimos 100 años, solamente dos veces este fenómeno, y tiene un comportamiento distinto y nos ha traído en este caso siempre precipitaciones en exceso en la zona del litoral, pero en este caso con muchos días consecutivos con nubosidad.